A ver, ¿y ellas? Nadie se pregunta qué piensa Jennifer Hermoso. Están haciendo todos el juicio sin preguntar a Jennifer Hermoso qué es lo que piensa. Yo sí que tengo ganas de que investiguen. Yo quiero escuchar a Jennifer Hermoso decir cómo se sintió y lo que ella siente. Porque todo el mundo ha empezado a juzgar sin conocer realmente cómo piensa ella. Yo viéndolo en casa me sentía ofendida. Decía, ¿de verdad una mujer de 32 años, de 33 años que tiene Jennifer Hermoso, consideramos que no puede salir a defenderse? ¿De qué estamos hablando? No es machismo considerar que una mujer que es futbolista, campeona del mundo, no puede salir a decir, señores, me ha incomodado y este hombre tiene que irse a la calle. O señores, no, es mi amigo y me doy el pico con quien me sale del coño. ¿Sabéis? Sí, y nadie se ha preocupado en saber qué piensa Jennifer Hermoso.